Elecciones a Congreso y Consultas Interpartidistas Colombia 2022 Tiro al Blanco y Canal Véalo le traerán toda la información minuto a minuto de los resultados Este próximo domingo 13 de marzo desde las 3 de la tarde toda la información desde el sitio de la noticia Rizaralda elige 4 representantes a la Cámara Canal Véalo y Tiro al Blanco le contarán quienes nos representarán en la Cámara de primera mano Cómo quedará conformado el Senado de la República y los resultados de las consultas interpartidistas Primero lo sabrá en Canal Véalo y Tiro al Blanco Todo por nuestras redes sociales desde las 3 de la tarde Aquí sabrá de primera mano todos los resultados y las noticias que se producen En Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano